Hoy presentamos la nueva MRT50 en cuatro versiones, la Supermotard Standard, Supermotard Pro, la MRT convencional que es de Enduro y la MR3 Pro también de Enduro. La MRT Supermotard es este modelo que tenemos aquí en el concepto Pro. Como podéis ver la llanta es integral con un disco de freno de 300 milímetros y pinza de freno AJP de anclaje radial. Dispone de manillar de aluminio para manos, un cilindro especial que montamos en el motor Minarelli de 50 centímetros cúbicos, una nueva configuración de lo que es la curva del escape de expansión que permite unas prestaciones mayores, monoamortiguador trasero de gas con botella separada, basculante de aluminio y silenciador de aluminio. En sí es un vehículo totalmente nuevo, en tanto en lo que es su chasis pirimetral de doble viga como en todo su plástica y su diseño. Todo lo que es la parte de ciclo es exactamente la misma, exceptuando lo que son los neumáticos en la versión de montaña, que lleva una llanta de radios con neumático de montaña. Después tenemos la versión convencional, que la base de plástica y de chasis es exactamente lo mismo, pero su equipamiento es algo menor. La nueva MRT PRO en versión de enduro es un nuevo modelo, totalmente, tanto en plástica como en diseño, totalmente nuevo, con chasis pirimetral de doble viga. Es un modelo que, en este caso, es el modelo PRO de más alta gama. Dispone de horquilla invertida Marzocchi de 40 milímetros, con disco de freno WAVE, firmado por la casa Galfer, con una mordaza de freno, firmada por AJP, de anclaje radial y doble pistón. Llevan manillar de aluminio para manos, un cilindro especial, dentro de lo que es la geometría de su motor, un cilindro especial diseñado expresamente por top, es un cilindro rosso, que da mayores prestaciones, una configuración de lo que es el escape, con una nueva curva de expansión, mejor que en versiones anteriores, dispone también de silencioso de aluminio, un monoamortiguador que dispone de dos tipos de anclaje, para poder variar la diferente altura de lo que es la suspensión trasera. El monoamortiguador es de gas con botella separada. También tenemos por aquí todo lo que es la parte trasera, con pinza de freno AJP y discos WAVE, y plato anodizado en color naranja. En sí, todo el producto es un nuevo concepto de lo que es el vehículo de montaña de 50 centímetros cúbicos, y está preparado para dar altas prestaciones. En cuanto a precio, tenemos el modelo de enduro desde un precio base de 2.299, hasta este modelo, que es el más alta de gama, a un precio de 2.849, y lo que son en versión de supermotard, tenemos el precio base a 2.349, y el de más alta gama, el que es con esta misma parte de ciclo, con un precio de 2.849. Gracias por ver el video.